La enfermería oncológica es un área profesional con competencias específicas. Más de 400 profesionales se han dado cita en Valencia en el XVI Encuentro Nacional. Seguimos trabajando en nuestras competencias de enfermería oncológica. Estamos intentando que se nos reconozca la especialidad que no tenemos, que nos está costando muchísimo y que por lo menos si no llegamos a conseguir esa especialidad metida en el cajón de sastre de médico-quirúrgica, sí podamos tener un área de capacitación específica de enfermería oncológica. La enfermería oncológica es amplia. Agrupa a profesionales de unidades como la oncología médica, la radioterapia, el hospital de día, la pediatría o la hematología, entre otras. Buena muestra de esta variedad temática son los pósters y comunicaciones presentados. Tenemos alrededor de 200 comunicaciones, entre comunicaciones y pósters, relacionados con la innovación en enfermería oncológica y podemos abarcar temas tan interesantes como los últimos tratamientos en inmunoterapia, calidad y seguridad en los pacientes. Hemos tratado también temas de alimentación y nutrición, no solamente en el paciente oncológico, sino también en supervivientes, aspectos psicosociales también. Estamos haciendo una consulta para atender al paciente hematológico de alto riesgo, pero dentro de la unidad de hospitalización. Empezamos a pensar que estos pacientes que tienen unas patologías, una patología muy complicada, se veía un poco como desprotegido el paciente en su casa. Entonces, seguir un seguimiento, para que vea que, aunque ellos iban a hospital de día, pero no lo mismo, porque a nosotros ya nos conoce de todo el tiempo que han estado allí ingresados. Hace referencia a una mejora en el trato al paciente oncológico terminal en los servicios de urgencia, porque en muchos sitios, muchas puertas de urgencia, habiendo hospitales más pequeños, no tienen ningún protocolo de actuación ante ese tipo de paciente terminal. Entonces, lo que hemos intentado es buscar una serie de bibliografías, una serie de documentos más recientes, para crear un protocolo ya para nuestro hospital. Una valoración telefónica de toxicidades, como ponéis, inducidas por la quimioterapia, mediante un sistema de triaje en la consulta de enfermería. Si no lo resuelve desde su domicilio, entonces la enfermera que recibe la llamada, hace un sistema de triaje y recomienda las instrucciones que ya él conoce para hacerlas desde su casa, y si tiene una toxicidad importante, el paciente acude al hospital. Le ahorramos traslado innecesario, viaje innecesario. La enfermería oncológica está especialmente vinculada a la preparación de medicamentos peligrosos, en cuya manipulación se ha avanzado en seguridad, pero todavía queda mucho por hacer. Hace unos años para acá ya tenemos, por lo menos, unos sistemas de infusión de citostáticos de seguridad, que todavía en algunos sitios están dando problemas, pero bueno, vamos avanzando y vamos caminando hacia adelante, que eso es importante. Desde hace aproximadamente un año y pico, se ha formado un grupo de trabajo en cuanto a seguridad y a la contaminación que existe en las áreas de preparación de citostáticos. Se están todavía valorando, se va poco a poco, y se están valorando determinados medicamentos nada más. Y se está haciendo un estudio a nivel nacional con unos hospitales piloto, hospitales libres de contaminación. Entonces vamos caminando hacia esa seguridad. Durante la inauguración, el presidente del CECOBA, José Antonio Ávila, ha elogiado la labor de las enfermeras de oncología y ha animado a las profesionales a desarrollar y potenciar el liderazgo de la profesión. Por su parte, la consellera de Sanidad, Carmen Montón, se ha referido al impacto de la enfermedad en el paciente y su entorno, el importante papel de la enfermería en el proceso oncológico y la consolidación en la comunidad de los circuitos de diagnóstico rápido en oncología para reducir el tiempo de respuesta sanitaria.